Sí, sí, un partido difícil, una temperatura brava, pero bueno, el equipo vino a hacer un excelente partido, por ahí perdiendo y remontar el partido por ahí, después ganan todos a uno. Lastimosamente por ahí nos empataron en los últimos minutos, pero bueno, estamos muy orgullosos del equipo. Dos a dos, se defienden en casa, se defienden en Nacional, ¿se van tranquilos? No tranquilos, queríamos ganar, queríamos ganar el partido, pero bueno, por ahí nos empataron. Pero ahora toca en nuestra casa, con nuestra gente y bueno, vamos a ir a hacer un excelente partido allá y poder levantar la Copa. ¿A qué sabe el resultado al final, Jerry, cuando llevaba esa ventaja y el grupo? Ya estaban un poco de ustedes ya conscientes que se podían haber quedado. No, es que no es malo también, porque ir perdiendo, después remontarlo y por ahí el equipo es normal que se vaya encima. Están en su casa, nosotros lo queríamos mantener ahí con el resultado, pero no se pudo. Pero lo más importante es que no se perdió, llevamos una buena ventaja, vamos para nuestra casa, con nuestra gente y allá no vamos a ser fuertes. Jerry, el terreno desconocido del Nacional con la nueva grava, ¿cree que eso afecte o realmente se motivara a Olimpia ya que su regreso ante su gente? Nosotros estamos acostumbrados a jugar en buena cancha, entrenamos en buena cancha, entonces eso es muy bueno. Creo que la cancha del Nacional es muy buena y eso nos va a favorecer mucho, entonces nosotros vamos a prepararnos toda esta semana para hacer un excelente partido, que mero Dios lo podamos lograr. Un tanto en una nueva final, Jerry, parece que esa pólvora la mantiene efectiva, ¿no? Claro, por ahí vamos, ahí vamos partido a partido. Todavía falta, falta el otro partido en nuestra casa, vamos a trabajar fuerte para poder lograrlo. ¿Qué es lo que le jugó, Jerry? ¿Qué es lo que significa? No, lo mostré, es Olimpia, Olimpia juega donde sea y entonces por eso lo mostré. Jerry, ¿un gol más? ¿Un gol más? ¿Un gol más? ¿Un gol más acercándose a Huerta? Sí, yo voy partido a partido, siempre que anoto y que el equipo le sirva, voy a estar bien. ¿Quién es el partido? Por eso digo, vamos a ir partido a partido, Dios va a decidir qué es lo que pasa. ¿Eso es tu lucho? Bueno, es una, es un reto, por ahí es gran, tengo adelante ese récord de Wilmer, un excelente jugador, y bueno, que dejó, ahora nosotros vamos a ir partido a partido, a ver si lo logramos. ¿Qué es lo que significa? Vamos a trabajarlo, en frente tenemos un buen equipo, pero nosotros vamos a trabajarlo para poder lograrlo. Jerry, ¿qué es lo que significa?